El calor del cuerpo, también conocido como estrés por calor, es un problema de salud frecuente causado por la exposición a altas temperaturas. Se produce cuando el cuerpo no es capaz de enfriarse por sí mismo. El cuerpo se enfría normalmente por la sudoración. Cuando la sudoración no es suficiente, la temperatura sube. Factores como el clima muy caliente y húmedo, pasar demasiado tiempo al sol, usar ropa ajustada, arduos entrenamientos o el ejercicio físico y ciertas condiciones médicas pueden causar o empeorar el problema. El calor del cuerpo no es una enfermedad, pero no debe tomarse a la ligera. Si no se trata, puede convertirse en un golpe de calor. Cualquier persona puede sufrir de estrés por calor, pero las personas mayores de 65, los bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas y lactantes y las personas que están mal físicamente están en un riesgo más alto. Es el resultado de debilidad generalizada y letargo, mareos, dolor de cabeza, náuseas, calambres musculares, sudoración excesiva y un ritmo cardíaco rápido. Además, suele ir acompañado de deshidratación. Hay varios métodos eficaces para abordar este problema. Además, se recomienda pasar a una zona de sombra o aire acondicionado y retirar la ropa ajustada. Agua fresca El agua fría ayuda a reducir el calor del cuerpo. También ayuda al cuerpo a recuperarse rápidamente de los efectos secundarios de la alta temperatura. Tan pronto como se note un aumento en la temperatura corporal, beber un vaso de agua fría. A continuación, beber un poco de agua fría cada 15 minutos. Esto ayudará a prevenir la deshidratación que puede empeorar su condición. Otra opción es agregar cubos de hielo a una bañera llena de agua fría. Sumergir los pies en el cubo durante 15 a 20 minutos. También puede disfrutar de un baño de agua fría para reducir el calor del cuerpo. Agua de coco El agua de coco es otro remedio eficaz para ayudar a tratar el agotamiento por calor. Su composición de electrolitos es excelente para rehidratar el cuerpo. Además, está cargada con nutrientes que ayudan a levantar su energía. Beba un vaso de agua de coco unas cuantas veces al día. 3. Limón El uso regular de limón puede mantener el cuerpo fresco y prevenir enfermedades relacionadas con el calor. El alto contenido de vitamina C en el limón puede ayudar a reducir la temperatura del cuerpo. También hidrata y oxigena el cuerpo para mantener la sensación de energía durante los calurosos días de verano. Exprimir el jugo de medio limón en un vaso de agua. Añadir una cucharadita de miel y una pizca de sal. Beber aproximadamente 3 vasos de esta bebida refrescante al día. 4. Sándalo Las propiedades calmantes y de enfriamiento del sándalo pueden reducir eficazmente el aumento de la temperatura corporal. Mezcle 2 cucharadas de polvo de sándalo con suficiente agua o leche fría para hacer una pasta fina. Añadir unas gotas de agua de rosas y aplicar esta pasta sobre la frente y el pecho. Deje que se seque por sí solo. Luego, enjuague con agua tibia. Otra opción es aplicar un poco de aceite de sándalo en la frente y dejar actuar durante un par de horas. Si nunca ha aplicado el aceite de sándalo en su piel, añadir unas gotas de este aceite en una cucharadita de aceite de coco y luego aplicar para evitar la irritación de la piel. También puedes polvorear polvo de sándalo en las axilas, el pecho y la espalda después de tomar una ducha para mantener la temperatura del cuerpo más frío. 2. Hierbabuena La menta tiene un efecto calmante y de refrigeración. Por lo tanto, es un remedio eficaz para ayudar a reducir el calor del cuerpo. Cocine a fuego lento unas cuantas onzas de hojas de menta fresca en una olla de agua hirviendo durante 15 a 20 minutos. Cuele las hojas y permitir que el agua se enfríe. Añadir el agua con infusión de menta a una bañera llena de agua fría y sumergirse en esta durante al menos 20 minutos. También puedes preparar un baño de menta añadiendo unas gotas de aceite esencial de menta para refrescar el agua del baño. Remoje una cucharadita de hojas de menta fresca o secas en una taza de agua caliente. Colar y endulzar con un poco de miel cruda. Enfriar en el refrigerador y disfrutar de su té de menta fresca varias veces al día. Además de reducir el calor del cuerpo, también alivia las náuseas y dolor de cabeza.